Música Martes de la segunda semana de Adviento El Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo del 12 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ¿Qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no deja las noventa y nueve en el monte y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús hace un retrato del Padre del Cielo y lo describe como pastor con un corazón bueno, comprensivo, que va en busca de la oveja descarriada y se llena de alegría cuando la encuentra. No quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. La experiencia de Jesús respecto de su Padre no era la de un Dios excluyente. Él sabía que Dios se definía como Padre precisamente por salir al encuentro de lo perdido, por hacer una ofrenda de amor al que estaba en la peor circunstancia. A imitación de su Padre, Él se preocupa de todas las ovejas, de modo especial por las más débiles, las que se escapan del redil y corren peligros. No las abandona, las busca, las acoge, las perdona. Deja las noventa y nueve ovejas para ir en busca de la perdida hasta encontrarla, cargarla sobre sus hombros, alegrarse por su encuentro y participar a otra de su alegría. No era precisamente la forma más expresiva de anunciar que Dios era verdaderamente Padre. Amar a la persona perdida no era dejar de amar a las otras, sino garantizarles amor si llegaran a perderse. Es en verdad el buen pastor. Si el Padre es rico en misericordia, Cristo aparece también como comprensivo, misericordioso, benigno con los pecadores, dispuesto siempre a perdonar. Somos nosotros mismos los invitados a confiar en Dios, a celebrar su perdón, aprovechar la gracia de la Navidad. Él está en actitud de adviento, espera, búsqueda. Es Dios para con nosotros y se alegrará inmensamente si volvemos a Él. Mejorar también nuestra actitud para con los demás, a los que tendría que ser el centro de nuestra preocupación, debería ser el desamparo de los extraviados. Y si fuésemos así, en lugar de ir censurando a los malos, iríamos buscando a los perdidos. ¿Ayudamos a otros a volver del alejamiento a la cercanía de Dios? ¿Somos mensajeros de la buena nueva para con otros? ¿Sabemos buscar a los demás, ser comprensivos para con ellos, ayudarlos a encontrar el sentido de su vida? ¿Tenemos corazón acogedor para con todos, como lo tiene Dios para con nosotros? De nuestra actitud depende el que para algunas personas esta Navidad sea un reencuentro con Dios, con nuestra cercanía y acogida. En cada Eucaristía viene Cristo Jesús a nosotros, en la comunidad, en la palabra que nos dirige. Él mismo es la palabra viviente de Dios que se nos da. En la Eucaristía es alimento de vida eterna. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Diga a ti y a toda tu familia, bendiciones.